Presidente, recomando el tema de la huelga. Los que convocan dicen que la comida está muy cara, que hay que bajar la gasolina, que hay muchos problemas. Que se vayan partidos a comer, o para Miami, o para Nueva York. Aquí es el segundo país de América Latina y los países del mundo que tienen menos inflación y menos costos de la vida. Es un número, no con demagogia barata, eso es demagogia barata. Aquí hay del todo. Hoy aquí tenemos 14 millones de hectáreas de arroz. ¿Qué tú tienes más? ¿Y huevo en cantidad? No, pero no va a crecimiento, es por costo. No se justifica entonces esta manifestación. No, pero son disparantes.